Hey mi gente de YouTube, hoy les traigo un videazo que realmente vale la pena y es que esta vez rompí mi récord de kills consiguiendo 40 bajas en el nuevo modo de juego Recompra Mutante donde si tienes 4000 de dinero vas a poder revivir automáticamente y no tiene granadas tácticas ni letales sino que tiene superpoderes De verdad prueben este modo de juego porque creo que ni siquiera tiene skill based matchmaking está bastante entretenido para jugar un par de partidas entonces nada, aquí te dejo mi partida y no te olvides de suscribirte al canal y darle un like a este video y por qué no comentarlo también a ver qué tal te pareció Disfrútalo Joda pero el c***o se me llevó las vainas vale Tengo gente Tengo gente Tengo gente Aquí, aquí, aquí Les cayó uno, les cayó uno encima Oye, yo no llevo salto todavía Yo tampoco Aquí, 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 aquí No Los podres de borrán compré la vienda No Todo el pelotón está en la zona segura No hombre, ese c***o círculo es muy trampa huevón No revivo, creo ¡Ay papi! Arriba, 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 arriba Tienes tú arriba, arriba, arriba Sí, al fondo Gracias Padre Down, down, down Tengo uno conmigo aquí arriba Yo voy a hacer trabajo Yo alcanza a completar una misión Tengo gente Tengo gente aquí La que tú quieras No j***a No, m***a Me fumigaron Va, perro Tengo c***o No, pero Ya los amigos Están ahí Están completos Ya, mira Yo sí revivo Solicitando reconocimiento aéreo Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Oh, j***a Vamos con mis propias armas Ahí está Entrega de armamento aliada en camino A mí no Somos del mismo equipo Que cojí ¿Qué tal me es cosa? ¿Dónde estaban? Estaban las mías abajo Se metieron también Aquí tengo uno Aquí tengo uno Eso son mis cosas Estúpidos Bueno, vamos Vamos para los agos Hay gente por el lado Sí, ya lo viste No lo vi Sí, sí, sí Down ¿El de uno? También También Pero es que el salto Que hay Es el de El que se estrella No es Están en el techo Están en el techo Muerto Muerto Yo creo que tú estás solo, Tag Ah, bueno, vale Ya voy poniendo a usted Ahora Sí, sí, está entrando ¿Está ahí? ¿Está ahí parado? Movimiento enemigo Ah, tío, ¿sí o qué? No Solo le quita las placas Estoy editando wallhacks No jodas Ya traes a ya uno Voy a hacer movimientos en la zona Enfrente, ahí la opinión Aquí Phoenix 23, veo al objetivo Aquí, no ¿Está vieron arriba? Enfrente de ustedes Tienen uno de puente, creo Muerto, maldito manco Acá la he tirado Olviden eso, enemigo marcado Ah, que te cagaste ¿Lo viste, Speedy? Aquí, 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 conmigo Muy tocado Invisible, ¿no? Estaba invisible La coronita, la coronita Son varios, hay gente goceada Muerto A ti, hay la corona Debajo de mí Objetivo eliminado Está aquí Ahí está, ahí está Ven, ven conmigo, está abajo, está abajo Ya voy, ya voy Ya te estoy llegando ¿Ven conmigo a la derecha? Ya te estoy llegando ¿Gente, gente conmigo? Ya voy Ya voy llegando, le voy llegando Le voy en la vía No sé si hay más Ya, Samuel No sé si hay más Tiro este UAB que me acabo de encontrar Dos enfrente Objetivos identificados Armas de seguridad Hay una riga ya Soldado enemigo acercándose Coronado enemigo acercándose Coronado a la izquierda Estoy en las últimas Marica, se le tiraron el Taka Solicito apoyo a él Yo estoy con el Pity, marica Tengo más acá Tengo dos aquí Oh, Pity, vas para allá, marica No, en mi cadáver uno Tenía un par de chapitas azules Tenía el wallhack Hay otro, hay otro, hay otro ¿Cómo fue el portero ese? ¿Qué? ¿Miran? ¿Está atrás mío? Atrás, está tocado Está en el puente ya Bien ¿Me cae uno aquí? Hay que salir de aquí, marica Yo te lo puedo creer, huevón Sniper a la derecha En arriba Este loco ha pasado muerto, madre Estoy muy cansado, perro Ira, ira, ira Está acabado, se mete con gente Está acabado, se mete con gente Ojo, ojo Tienes dos más ahí, Samuel Acabo de ver, Wolf Ahí hay uno, ahí uno Aquí está Está acostado, marica Mira, mira, more Aquí Está aquí con Samuel, marica Está en el segundo piso Está en el segundo piso Está ahí Está acostado Ah, pero qué Che, pero el segundo piso Tiene cuatro cuartos Yo que voy, soy brujo Tengo 30,000 barras, marica Puedo parar su carita ahí en esa tienda, marica Acaban de revivir Si, vamos juntos Tu plus Su carita cae conmigo para que tengas plata, ven Marica Tienen bastante gente por la antena Les está puxando un equipo por la antena No, se fue No, papi No, papi Muerto Estoy guay Voy por su carita Sigamos avanzando Rápido El enemigo Va a comprar un hijueputa Lo dao Pata, cuevón Eres culo más raro, lo di todo No jodas, estamos el 31, vamos 31 kills Sí Cogerlo, dao Dame la 32 Dame la 32 No jodas No jodas Pero vas y tiras el celuado Ah, no, papi Se cayó, perro Ya eso sí, ya O sea Puta mancomadita Cabece, momba Me atacan Uff, me snipean de derecha Ataque al lado, sí, sí. Pity, tienes el sniper a tu derecha, Pity. ¿Abajo de mí? Pasa, muerde. Joda, me encontré uno. ¡Muérate si te vas a morir! Rápido, rápido, rápido. ¡Muéranse! ¡No! Tienen plata para parar. Yo no voy a gastarme la plata. ¡Taca, taca, taca! Ven, ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Ya, ya voy. Voy andando, que estoy en el agua. Este man está batido, huevón. Dale, estoy llegando a Samuel. Voy yendo, voy yendo, tipo. Bien. Las cartas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Va, quedó los TFC tan grandes y me dio. Me dieron de derecha, derecha. Down. Otra más, su carita. No. No. No, no. 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 No, no. Sí, ya te paro, ya te paro. ¡No! ¿Qué fue eso? Felicitando reconocimiento a él. Tardita, se me llevó el carro por delante, no te puedo creer esto que me acaba de pasar. Muérete, muérete, muérete. Ya, si me mató el perro, que puta el carro. Deshabilitado, pilas que ahí sale. Free kill, free kill. Muerto. Dale, 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 dale. Dale a 40, dale a 39, dale. Están acá. En esta casa, creo. Me muero, me muero, me muero, me muero. Salieron, Samuel, Samuel, a campo abierto, Samuel. A campo abierto, Samuel. Ahí te lo dejé, ahí te lo dejé. Está un tiro, Samuel. Hazle a 40 con ese. Hay un sniper aquí, hay un sniper aquí. ¡Bien, tip! ¡Bien, tip! Se está parando. Remata. ¡Bien, hueputa! ¡Bien, hueputa! Joda, hizo las 40, madre. Dale, dale, dale. Juega, juega. ¡Ya ganamos! ¡Bien! ¡Vamos! Sí, claro, todas. ¡Joda, Samuel! ¡Qué melo! ¡Qué melo! ¡Qué melo! ¡Qué melo! ¡Qué perro! ¡Qué buena! ¡Ni un récord! ¡Ni un récord! tal cual